Este ciclo de vacunación es una de las estrategias claves para asegurar la inmunización del ganado en la región y contribuir al mantenimiento del estatus sanitario del país, que es fundamental para preservar el comercio internacional de productos ganaderos. La fiebre actuosa, aunque es controlable, sigue siendo una amenaza para la ganadería, por lo que acciones como estas resultan esenciales para protegerla. Hoy nos encontramos en el segundo ciclo de vacunación anual que organiza FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, de la mano de CoreGAN, que es nuestro mejor aliado. Recuerden que CoreGAN es el comité regional de ganaderos que tiene sede acá en Puerto Berrío. Y les quiero recordar que es de suma importancia para todos los ganaderos del país actuar responsablemente y sin falta en las jornadas de vacunación contra fiebre aftosa y carbón. Si no vacunamos a nuestros animalitos, llega la aftosa o el carbón, la fiebre aftosa, el índice de mortalidad, lo mismo el carbón, además de que no tendríamos una carne de buena calidad y una leche óptima para el consumo del país y próximamente ya nos abrieron puertas para exportar ganado, entonces debemos brindarle al país y al exterior carne y leche de excelente calidad. Durante la jornada destacaron la importancia de estas campañas para fortalecer la competitividad del sector ganadero colombiano. Desde la mano de CoreGAN, CoreGAN nos envía soporte técnico y nos envía a cada finca vacunador uno, dos o tres días que necesitemos, entonces es una ayuda magnífica. Además de que CoreGAN, por tener almacén agropecuario sin ánimo de lucro, nos proporciona precios increíbles para los ciclos de vacunación.